Hola, hola, ¿qué tal amigos? Soy su amigo Alberto Miranda de Level 7 Una vez más saludándolos, dando lata Como siempre, por aquí Y esta vez les traigo esta figura De Harley Quinn De la película Escuadrón Suicida Es una figura exclusiva Sin más Comenzamos ¿Va que va? Pues bueno amigos, ya regresamos Aquí estamos Y pues como les decía, esta es una figura Exclusiva de Harley Quinn De la película Escuadrón Suicida, aquí la tenemos Y pues Yo creo que esta vez nada más se las voy a mostrar Porque no la he abierto No la voy a abrir Porque precisamente les digo que es este Exclusiva, voy a quitar esta basecita Y Pues bueno, aquí viene la La figura Como pueden ver Con su traje Su look Muy particular Que sacó en la película de Escuadrón Suicida Y es exclusiva Porque salió Esta figura en una caja De hecho acá atrás dice Es exclusiva Aquí dice De DC Comics Legion de Coleccionistas Legion of Collectors Es una caja que venden allá en Estados Unidos No sé si todavía Pero Viene la La caja Trae este Unos Funkos Exclusivos también Trae este Una playera Igual exclusiva Un pin Unas tarjetas Y aparte pues trae ya esta Esta figura Y esta Me la regaló De hecho este Fue un regalo Me la regaló mi hermano De hecho aquí le Le pusieron un Un diurex La caja cuando la compró Estaba abierta Y le habían puesto Un diurex aquí Y estaba exhibida Esta figura Por fuera de la De la caja Para que vieran El contenido No deberían de haber hecho eso Pero pues bueno Ni modo Aquí viene una Una como textura Vienen unos rombos De De la Harley Si alcanzan a ver Como Como brilla Estos rombos Tipo de un Arlequin Y pues bueno Viene la figura La verdad está muy bien hecha Para el tamaño Viene este La cara muy Muy bien definida Déjenme Checar el El zoom Para que la La puedan ver Ahí está Digo igual Y no se parece mucho A A la actriz A Margot Robbie Pero el esculpido En este tipo de figuras Que si no mal recuerdo Es como de 375 pulgadas Pues es muy Muy difícil Esculpir a ese tamaño Y pues está bien logrado Vean el El cabello La pintura Trae su lunar Los ojos Están muy muy bien Este Pintados también Vamos a ver Si se puede Apreciar mejor Aparte El blister Está un poco Sucio Maltratado Pero bueno Ahí viene El traje Está muy bien Está muy articulada Por lo que se ve La figura Vean el El cinturón El detalle Que tiene Sus zapatos Las botas Algo así Ahí se ve Trae su bat Y pues aquí está La La figura Esta Está muy muy padre Y de hecho Pues bueno No solo venía esta ya De una vez Les voy a mostrar Esta Que también venía En la caja A mi hermano No le interesaron Y me las regaló Me dijo ¿Las quieres? Y yo pues presta Presta para la orquesta Que nada te cuesta Y pues bueno También viene El joker Igual es este Exclusivo Aquí viene La cara viene Bastante enojado No se parece mucho A Jared Leto Pero pues bueno El traje está Muy bien hecho Como pueden ver La textura Esta tampoco La voy a abrir No quiero abrirlas No sé por qué Y pues bueno Yo no fui muy fan Del joker De Leto Pero pues bueno Aquí está La figura Está bien hecha A mi que me encantan Estas figuras Pues dije De una vez Me la llevo Ya que son gratis Les digo que me la Me la regaló Mi hermana Y como pueden ver Pues aquí dice Que es este Exclusiva Y salió en esa En esa caja Y pues bueno Tengo Tengo las dos Las dos piezas Y desde cuando Quería Quería este Mostrárselas Y aquí las Aquí las tenemos Y la verdad Es que las tengo Este Ahí exhibidas En mi cuarto Las tengo En la pared Y se ven muy bien Jejeje Y la verdad No las quiero No las quiero Abrir Y pues bueno La verdad es que Están muy muy bien hechas Me gustan también mucho Los blister Están muy padres Y pues igual Y algún día Me animo a abrirla Y se las Se las muestro Está un poquito Maltratado el blister Como les digo Venía pegada Aquí está con Con diurex A la caja Y pues bueno Ni modo Por eso se Se maltrató El blister De hecho aquí Todavía tiene El diurex Y pues tengo A la pareja Pero es lo que No soy muy fan De Del joker De Leto Pero sí De la Harley Quinn De Margot Robbie Lástima que Aves de presa No No ha sido Un gran éxito Como se esperaba Pero pues bueno Ni modo A ver Una limpiadita Aquí la tenemos A la señorita Harley Quinn ¿Cómo la ven? Está Está padre ¿No? Vamos a Hacer un Un acercamiento Ahí está Para que la vean Su traje La verdad es que Está muy muy padre Me gustó bastante Igual el del El del joker Tiene muy muy Buen esculpido Esta Esta figura Y la textura Y la textura De la gabardina Que tiene Está muy muy padre Tiene muy buen detalle Me gustó bastante Pero no me gustó El joker Creo que ya lo dije Como tres veces Ok ok Bueno No soy fan Pero si de De la Harley Quinn De Margot Robbie Pues aquí las tenemos Amigos Pues bueno Yo aquí se las dejo Espero que la La disfruten Aquí de este lado Y pues bueno Nos vemos en En el próximo Y les dejo Mis redes sociales Para que Me sigan Y pues bueno Nos vemos en el próximo Video No olviden este Suscribirse Y pues bueno Nos vemos en el próximo Cuídense mucho Ya saben que los aprecio Y pues nos vemos Va que va Hasta luego Chau Chau